Buenas noches mi raza Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Se me siguió la tambora, que me tocan el teniente Después del niño perdido, y por último el dorito Pa' que vean como le brinco, allí, allí Ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le rasco a la muerte Allí, allí, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Se me siguió la tambora, que me tocan el teniente Después del niño perdido, y por último el dorito Pa' que vean como le brinco, allí, allí Ay mamá por Dios Seguro que si señores Ay le voy saludo pa' mi compa Felico Moreno Que anda por ahí oiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!